Así es. Y en el marco de lo esencial, Martita, el otro día me contaron algunos legisladores que tuvieron una reunión incluso con los candidatos a diputados. Me habían dicho que iban a profundizar el trabajo sobre el servicio de delivery de los feriantes. ¿Eso avanza, crece, se puede? Mira, sí se puede. Hay que armar muy bien la logística, tener un lugar donde recepcionar y armar los pedidos. Porque las experiencias hechas, algunas prestamos nuestra sede para que armaran allí los bolsones. Algunos otros podían traer armados desde sus chacras. Y la verdad que hoy hay algunos agricultores que están con algunos inconvenientes de salud o alguna otra circunstancia que hace que sea difícil poder estar en la feria todos los días que funciona. Entonces ellos mismos están pensando en esa opción de delivery. Claro. ¿Hoy hay alguien que ofrece el servicio o es por el tema del depósito básicamente el problema? No, hay una familia de gobernador ruta que comienza a ser ahora. Había hecho el año pasado algunas experiencias y ahora quiere retomar. Así que sería esa familia que comenzaría ahora. Claro. La idea parece ser de apuntalar eso, ¿no? Teniendo en cuenta que puede... Sí, yo creo que es posible. Nosotros tenemos que hacer los ajustes pertinentes y retomar este servicio. También lo que era importante es el sistema de cobro. Algunos agricultores fueron incorporándose a distintas plataformas, Mercado Pago, Viumi, etcétera, para poder tener también ese servicio. Buenísimo, Martita. Te mando un abrazo enorme. Gracias por tenernos estos cinco minutitos. Seguí viaje. Bueno, muchas gracias.